¡Gol! Yo recuerdo que en una época, hace unos cuantos años, se consideraba una situación como esta, de un zurdo contra un zurdo, que los picheos se mueven de una forma que significa que con un buen contacto la bola camina muchísimo. Vean ustedes hasta dónde llegó esa lota, conectada por Abreu ante un zurdo, un picheo allí en la zona, bárbaro, tres cuartos de grada. Está bien Oscar, está al cien por ciento.